En el marco del Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, se realizaron una serie de charlas en varios centros educativos de Pérez Celedón, una de ellas en la Escuela Daniel Flores. Hoy, 25 de mayo, estamos celebrando el Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, que fue un día declarado por decreto ejecutivo, así, todos los años, todos los 25 de mayo, es el Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, es una fecha que está ya reservada en calendario escolar, y la finalidad es brindar a los niños y niñas y adolescentes información acerca de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y cuál es su responsabilidad penal, verá que los chicos tomen conciencia que a partir de los 12 años, ellos son responsables penalmente. Llevar la información sobre este tema a los centros educativos, fue una de las iniciativas para conmemorar esta fecha. Estamos abarcando, bueno, la Escuela Daniel Flores, vamos para la Escuela de Peñas Blancas también, la Escuela 12 de Marzo y la Escuela de Pavones. La Fiscal Penal Juvenil de Pérez Celedón destacó la importancia que los menores conozcan del tema. Porque esto es una labor preventiva, ¿verdad?, que va enfocada a la comunidad, porque, bueno, cuando ya los asuntos llegan a los tribunales, ya realizamos una labor represiva, pero también parte de nuestras funciones es prevenir, prevenir en la comisión de delitos por parte de personas menores de edad. Entonces es que ellos sepan que hay una ley, porque a veces los chicos dicen, bueno, es que como soy menor de edad no me hacen nada, pero bueno, existe esta Ley de Justicia Penal Juvenil, y la información va en este sentido, de informarles a ellos de realizar esta labor de prevención en la comunidad y en los niños y en las niñas. Los estudiantes pudieron evacuar dudas durante esta charla.